hola chicas bueno pues aquí estoy bordando el pueblo verde y bueno voy a aprovechar que estoy sola y bueno tengo los niños en el cuarto jugando ya sabéis a la playa los videojuegos y bueno estoy aquí solo en el salón digo bueno pues voy a intentar grabar un borda conmigo no sé cómo saldrá pero bueno yo lo voy a intentar deciros a mí los borda conmigo me encanta no sé si cuál es vuestro digamos vuestro tipo de vídeos favoritos pero a mí últimamente son los que más más veo la verdad que hoy qué es lo que más veo me gusta mucho no sé es igual lo como cada vez que veo vídeos sólo más que nada verlo cuando estoy bordando pues será como qué digamos como que bordo acompañada y me encanta tienes que subir todas más gorda conmigo por lo menos para mí son mis favoritos luego también me gustan mucho los vídeos de avance porque cuántas veces hemos visto nosotros un diseño y y no sé no sé lo hemos visto nos ha gustado pero luego cuando se lo vemos a alguien que lo está abordando y vemos el resultado vemos como cómo va quedando pues decimos pues mira así que es bonito y hemos y vamos yo creo que todo el mundo lo hemos hemos dicho bueno pues mira pues si queda muy bien un diseño que a mí me ha gustado mucho porque no hacerlo yo también yo creo que todas hemos hecho eso últimamente bordo mucho en el pueblo verde no se me está gustando mucho cómo está quedando yo creía que la verdad al ser un cuadro tan grande yo decía ay madre mía yo con esto y cuadro me voy a llevar años 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 para abordarlo pero la verdad como voy acordándolo y voy viendo cómo va quedando cómo va quedando el diseño la verdad que me tiene loca me tiene loca es quizás la labor que más cojo a lo largo de la semana yo prácticamente bordo casi puedo decirlo que bordo casi todos los días por no decir todos la verdad que sí que bordo prácticamente todos los días y éste sin dudarlo por lo menos de la semana que son siete días lo cojo 5 como mínimo porque es que me encanta luego el de la máquina de coser lo que sólo coger los lunes no sé por qué pero todos los lunes vamos yo no tengo día a sin de decir bueno pues hoy tengo que coger esta labor no dos días me llevo con este no pero yo no sé por qué los lunes siempre cojo en la máquina de coser tengo que mirar de vez en cuando el esquema aunque tenga la tela impresa porque hay veces que me no sé me me parecen los símbolos muy muy parecidos y me gusta mirar para ver para no equivocarme claro me refiero a los símbolos de la tela ya puede ser los colores hay colores por ejemplo este es como un rosa fusia o así y luego hay un rojo que es muy parecido entonces bueno y como está muy cerquita un color con el otro pues la verdad que tengo que estar mirando porque es que me si no me pierdo me voy a equivocar entonces prefiero mirar de vez en cuando el gráfico que dirá y antes de equivocarme prefiero mirar estoy bordando con este bastidor que es una maravilla deciros que lo compré en un mercadillo en sevilla de segunda mano creo que me costó no me acuerdo muy bien si fueron cuatro o cinco euros así que si tenéis a mano algún mercadillo cerquita que veáis que ponen cosas de segunda mano echado un vistazo porque merece la pena yo cada vez que voy bueno las que me seguís sabéis que colecciono también barbies bueno pues siempre pilló alguna así súper económica y bueno súper económica por un euro por un euro siempre consigo alguna barbie y algunas son prácticamente nuevas también algún libro que también me gusta mucho leer bueno ahora estoy leyendo bueno ya estoy terminando la carta olvidada madre mía madre mía al final ahora porque estoy muy enganchada al punto de cruz bueno ahora yo siempre estaba enganchada al punto de cruz pero es que hay veces que digo no puedo hacer dos cosas a la vez porque quiero terminarme el libro que ya nada me quedará un par de capítulos bueno ya no creo si ya estoy por la recta final me quedará mejor no sé tres o cuatro capítulos y es que estoy vamos me da rabia la verdad no me gustan los audiolibros he visto algunos bueno escuchado algunos mejor dicho pero no sé en prefiero leerlo me pasa lo mismo como con los prefiero los libros electrónicos yo prefiero siempre el papel yo me he descargado por ejemplo libros que los he guardado en la tablet pero no sé me gusta más un papel bueno pues si queréis leer el de la carta olvidada os lo recomiendo qué bonito el libro me está encantando me ha enganchado desde primera hora y es bien gordito bueno lo tengo por aquí a ver este es el de la carta olvidada veis bueno pues mira ya prácticamente me queda eso pues me está encantando la verdad que sí os lo recomiendo y eso decía de los mercadillos que merece la pena de ir porque muchas veces bueno hay veces que veis cosas que no merece la pena que parece como usar como no sé venden cosas tontas igual bueno tonta yo digo a lo mejor para mí no que igual yo no lo compraría habrá gente que sí que le guste las colecciones y tal y hay cosas que hay veces que coge ganga eso sí que es verdad pero en yo por ejemplo cuando voy siempre voy pendiente a sirve algo de costura porque muchas veces venden también revistas a punto de cruz libros yo siempre voy para eso para libros y muñecas y la última vez que fui me pillé este bastidor y mira lo es forré con una sábana que tenía mi madre bueno me lo forró ella mejor dicho y iba genial la verdad que estoy muy contenta con él bueno deciros que bueno ya muchas lo sabéis ahí hay un grupo un grupo en facebook que se llama y milla cross stitch y la que queráis ser bienvenida o lo que queráis seréis bienvenidos a al grupo lo que queréis bordar este polo verde la verdad que a mí me encanta yo la verdad que y además que tengo que admitir que desde que estoy en el grupo bueno yo lo creé pero con el grupo la verdad que veo los avances y veo como van van bordando las demás y veo lo bonito que está quedando y es que más ganas me apetece de bordar este diseño yo me creía que iba a tardar más y la verdad que ya he avanzado bastante la verdad que yo pensaba de bueno con esto voy a tardar años que todavía no lo he terminado todavía me falta un montón pero la verdad que merece la pena yo siempre remato por detrás no me gusta rematar por delante sé que muchos lo hacéis pero la verdad que no sé yo veo que queda como un bultito ahí adelante y prefiero rematar por detrás yo la parte de atrás la verdad que no la hago perfecta no la hago perfecta pero tampoco la me gusta dejar y los sueltos ni ni nada por el estilo o sea voy bordando y voy rematando los hilos y demás por detrás y la verdad que a la hora de enmarcar y demás no he tenido problemas nunca no se me han visto nunca vamos nudo ya ni pensarlo antes se hacía nudo y al principio normal cuando empezamos a bordar empezamos haciendo nudos pero ya que va que va más que nada porque cuando voy a hacer esta parte de aquí que es la fe tengo que mirar porque encima también tengo aquí la tela enrollada veis entonces no veo los símbolos que vienen en la tela entonces pues tengo que mirar el símbolo también pero bueno la verdad como me está gustando tanto no tengo problema problema es el 13 qué bonito número bueno aquí tengo un lío de hilo porque madre mía la cantidad de hilo que tiene este cuadro bueno deciros en el grupo de del green villas yo creo que este vídeo lo voy a subir hoy perdón que me muevo bueno saber cómo tengo aquí puesto el móvil creo que voy a subir este vídeo al grupo también de green villas porque había una chica que había comprado el kit y lo había lo había decía que como o sea que hacíamos con los hilos y lo embobinamos en hilo en hilo muy bien en los cartoncitos o bien organizados o sea utilizábamos el organizado yo deciros que yo era la más yo que sé yo cuando veía el organizador así con tanto lío yo la verdad que no no me veía la verdad incluso el primer quique bordé cogí saqué todos los hilos y lo embobiné porque era la manera que yo estaba más acostumbrada a organizarme en cuestión con los hilos y demás entonces yo cogí todos y bueno y viendo vídeos así es de marina que ella ya me explicó perfectamente cómo se sacaban las hebras la verdad que mira súper bien o sea yo es que empecé a coger los organizadores y es que lo veo las maneras más cómodas más cómodas más cómodas más cómodas de sacar un hilo o sea de por ejemplo antes yo cogía los cartoncitos cuando terminaba o sea por ejemplo me quedaba ya iba a guardar el hilo digamos a ver si lo pinchó porque dice que está más duro bueno pues cuando de eso yo cogía los embobinaba todo y luego cuando terminaba que ya iba a guardar la hebra pues el trocito de hebra que me quedaba pues yo cogía luego volvía a embobinar yo solo con bordar también con una sola aguja hay veces que hay gente que que bueno que bordan cada color con una aguja y eso también es muy práctico porque así siempre tienes tu aguja preparada para para cuando tienes que utilizar una hebra un color también está muy bien pero será que yo estoy acostumbrada siempre a bordar con una sola aguja que nunca ha hecho esa técnica igual un día me animo y practico igual luego va a ser la técnica de mi vida quien sabe no y bueno pues eso pues ella decía que como claro como tiene tanta cantidad de hilo y yo creo que la mayoría le dijimos eso dijimos que que utilizará el organizador es súper fácil de de sacar la hebra la verdad que más contaron bueno he estado viendo el vídeo de carmen carmen que es más bonito y de carmen de crucetera anónima que es que más bonitos tiene ahí bueno ya ya te lo comenté en el segundo el tercero no me acuerdo muy bien que enseñaste en el primer vídeo porque el de los kits lo lo ha subido en dos partes pues en el primero tiene un diseño que creo que lo hizo cristina de arte en luna azul ese me tiene loca ese me encanta y es que tiene un montón de punto lineal pero me encanta me encanta ese diseño cualquier día lo pido no ahora más adelante yo tampoco bueno eso también os quería comentar yo no soy de de quizá de acumular tantos kits la verdad que yo no he comprado nunca ni un dimension ni un rioli tampoco yo siempre lo que tengo son todos de aliexpress pero no sé yo creo me agobio un poco no sé si os pasa a vosotros pero yo por ejemplo tener tanto que hay guardado y no tener tanto tiempo para abordar todos los diseños del mundo que yo quisiera me agobio me pasa lo mismo como con los sal no sé hay veces que me apunto al sal porque digo que bonito lo quiero hacer claro yo como me gusta todo esto la verdad es que por mí lo haría todo pero es que no puedo que más quisiera yo que más quisiera yo poder bordar todo entonces bueno este año he decidido no agobiarme tanto que yo creo que lo comenté en el en el anterior vídeo no me quiero agobiar tanto quiero tener llevo cuatro proyectos a la vez ahora cinco que llevo cinco que os lo tengo que enseñar vamos hay una cosita pequeñita que estamos haciendo una amiga pero bueno no me quiero agobiar es que yo lo que pasa que veo que tengo algo empezado y veo por ejemplo que no avanzo que veo que quiero bordar más que quizá hay días que tengo ganas de bordar más voy a aprovechar y luego siempre tengo algo que hacer luego digo cómo voy a apuntarme a tantos y luego no me va a dar tiempo luego veo eso que lo tengo guardado que no lo puedo coger porque estoy haciendo otra cosa y quiero avanzar en todo si no puedo entonces me agobio no es que borde solamente una labor o sea me refiero es que tampoco valdría yo para bordar una cosa sola pero tampoco tantas 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 prefiero por eso así llevar algunos pero no tanto por ejemplo yo creo que cuatro labores a la vez ya es bastante ahora mismo llevo bueno el sé que yo digo que estoy haciendo con unas amigas estoy con la máquina de coser que ya prácticamente tengo terminada en una parte luego el kit de la de la cocina que tengo que también los quiero hacer para mi cocina que se lo tengo súper parado no lo he cogido o sea desde la última vez que lo enseñé pues así lo llevo no sé si lo veis bien bueno espero que veis como estoy bordando pero bueno no no lo he avanzado no lo he cogido más tengo que cogerlo por lo menos una tardecita cogerlo y pegarlo una chuchón luego tengo los gatitos costureros que también me encantan me encanta que me gusta ese ese gráfico es que me parece súper divertido pues igual lo tengo súper parado yo creo que voy a hacer eso voy a coger voy a tener siempre siempre por lo menos siempre digo yo hoy mañana te diré que no pero bueno ahora mismo tengo que que me gustaría tener siempre así un par de gráficos en tela normal o sea en tela que no esté pintada que no esté impresa y luego tener espera que se me hace aquí en un redito ahí no me gusta ahora y luego tener por ejemplo un par de ellos en tela empresa por ejemplo ahora mismo tengo la máquina de coser que está en tela negra los gatitos costureros que está en tela beige y luego tengo este que está en tela empresa y tengo el kit de la cocina entonces como es una labor uno que va a ser grande otro que tampoco es tan grande entonces ir así sabéis para no agobiarme tener siempre un trabajo así más bien grandecito y luego ir intercambiando labores que no sean tan grandes no sé ese es mi plan ahora que lo cumpla o no eso es otro tema bueno que pensáis de la quedada yo no puedo ir me da rabia por un lado porque hay mucha gente que me gustaría conocer muchas de las chicas que vais me gustaría conocer pero para mí ir a madrid la verdad como que no como que no me encantaría pero no puedo pero bueno deciros que en las que vais subir muchas fotos muchos vídeos y enseñarlo porque nos vamos a morir todas las que nos vamos de envidia continuamos de nuevo y dos que una pequeña pausa mi hijo que ha entrado en el salón bueno deciros eso que estaba comentando antes de de la quedada que a mí me hubiera gustado mucho ir sobre todo bueno y tenéis muchas así muy conocidas pero yo me encantaría de conocer algunas de vosotras bueno a todas pero hay algunas que que me encantaría de estar con ella pero no puede ser así que bueno os decía que subir muchas fotos muchos vídeos que nos vamos a morir todas de envidia porque todas todas seguros que con los vaya a pasar muy bien ya que no puedo ir por lo menos os veré pero bueno ah no he enseñado espera os voy a decir más o menos como yo me organizo vale tengo aquí siempre mi mi alfiletero siempre cojo uno distinto no sé por qué bueno menos en navidad que siempre cogía el disco no de navidad tengo este que el que dice de 15 caras y luego tengo siempre mi enhebrador un corta hilos este lo compre en chino y la verdad que me encanta me compre este y luego me compre este otro me compre este también súper cómodo y cortan súper bien yo tenía varios o así en la cesta de aliexpress pero al final lo terminé quitando porque como los viene el chino y me costaba un tan barato este creo que me costó 60 céntimos unos 60 80 céntimos más o menos y este igual y eso es lo que vale más o menos en aliexpress y la verdad que me encantan este corta súper bien y este lo mismo este lo único que tiene es este de aquí para poner el dedo pero estoy súper contenta luego tengo mi botecito para tirar los hilos mira está súper chulo esto lo compré en teddy y mira es como un helado este antes tenía este tenía este bueno este también tengo lo tengo lleno de hilo y es muy bonito también pero ahora cuando viste en teddy este tema cojo y bueno ya aquí tengo ya pues eso tengo el gráfico los hilos veis los tengo aquí todos embobinados hay muchos por ejemplo bueno este no estos son los de los que vienen de más veis los tengo todos así algunos como todavía no los he utilizado pues no lo veis como este el 22 este por ejemplo no todavía no lo he utilizado pues lo tengo todavía sin preparar el hilo deciros mira vienen así no para que vosotros podéis tirar del hilo pues solamente lo sacáis aquí pero que estoy mirando donde he pinchado la aguja porque al final la perderé lo dobláis así y luego lo ponéis otra vez en su número lo sacáis así veis y tiráis y ya tenéis este color preparado para empezar luego cuando lo vayáis a coger pues sacáis una brita de aquí yo sólo sacarlo de aquí y tiro y muy bien o sea sale directo está muy bien deciros si lo he podido utilizar yo los organizadores de hilo podéis cualquiera porque la verdad es que son muy prácticos muy prácticos me gustan mucho y bueno creo que voy a parar ya de grabar o ya no sé qué más comentario quiero ver si viendo el vídeo de carmen también yo hace tiempo que quería enseñar a mis kits hacen que igual un día os cojo y os enseño mis kits no sé si os gustaría verlo yo lo enseñaré no son muchos pero igual hay algunos que no lo habéis visto entonces pues igual me animo y os hago un vídeo enseñando mis kits o por ejemplo donde guardo mis cosas que eso sí que os gusta que sí porque somos todas muy cotillas a mí me encantan porque así siempre cojo yo ideas para decir mira pues mira esta persona lo tiene guardado de esta forma pues yo también mira así me vendría a mí mejor entonces esos tipos de vídeos a mí me encantan yo los veo hasta yo que sé los veo hasta rusos en inglés y yo no los entiendo en que yo no sé inglés ni ni ruso ni nada de esto pero bueno como veo más que escucho pues la verdad que me encanta ver todo lo que organiza y bueno yo creo que me voy a despedir ya están un ratito con vosotras hablando espero que todas y todos estéis muy bien daros a todos muchos ánimos a todos y que todo vaya bien y nos vemos en otro vídeo me despido y espero no tardar mucho en subir otro vídeo porque claro yo tengo que aprovechar también que esté un poquito sola aquí en casa entonces bueno espero no tardar mucho espero que os guste y nos vemos en otro chao entonces vamos a ver